Hola, bienvenidos a su podcast XYZ, temporada 2, episodio 1 con Cookies González y el profe Andalón. Hicimos segunda temporada, Alejandro. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen esto realidad. Eso siempre lo quise decir, y lo estoy haciendo en este momento. Gracias, gracias. Gracias a este café que no nos patrocina. A este café, me importa, lo decimos también aquí. También a eso que haga. No es cierto. A todos, todos nuestros patrocinadores, gracias. Son ustedes, al ver este video, presionar y compartir. Like, muy importante. Ahorita aprovecha, mira, no importa que no lo hayas visto. ¿Qué más da? Aprovecha y dale like. Y bueno, nos pusiste aquí un puño de cosas, Alejandro. De cositas, bueno, lo estaremos diciendo, pero vayan a la sección de miembros en YouTube, presionenlo y apoyan a toda esta creación de contenidos. Ese es el máximo regalo hacia ustedes. Y también hay sorpresas, como por aquí pueden ver, gráficos que está haciendo Cookies. Ahí estaremos notificando. Por acá también estaremos en la sección de Kids. Robots, próximamente. Con Eduwit. Eduwit. Allá está nuestro aliado. Muy padre, que todo está por allá visitando la fábrica de Eduwit. Eduwit, muy interesante, muy impactante, Cookies, ver la conexión, los talleres que tienen con niños, el desarrollo en la parte de robótica, ingeniería. Pero ahí nos estamos metiendo con la parte de matemáticas. Es una gran aventura. Chequenlos, Eduwit. También vayan a la sección de miembros. ¿En dónde están? En Jalisco, allá por la laguna de Chapala, Ajijic. Muy bonito por allá. ¿Qué te pasearon? ¿Te llevaron? ¿Anduviste viendo? Muchas gracias por todas sus atenciones en Eduwit. Y aparte, pues trabajando. Esperemos que muy pronto vean proyectos en conjunto. Bueno, Cookies, estamos en la segunda temporada, capítulo o episodio uno. ¿De qué se trata, Cookies? Tema de hoy, como usted seguramente ya lo vio en su pantalla, vamos a estar hablando de niños sobredotados. Es que estaba pensando en decir solo sobredotados, pero bueno, niños sobredotados, porque nos vamos a enfocar en el periodo escolar. Así que sí, niños sobredotados. Que ya hemos hablado en este podcast, en la temporada uno, acerca de que todos somos genios, ¿por qué no? Y lo hemos hablado bastante, con bastante profundidad. Ok, Cookies. ¿Y por qué todos? A ver, ¿y por qué yo he escuchado como que ser genio es para algunos, Cookies? Mira, sigo creyendo que todos tenemos una capacidad de desarrollar lo que sea que quieras en tu vida, siempre y cuando lo tengas bien arraigado, que lo quieras de verdad desde el fondo de tu alma. Y si te pones a trabajar en esto, seguramente vas a llegar a desarrollar muchas cosas que tú quieras. No importa el área o la rama en la que estés involucrado. Sin embargo, hace poco conocimos a un niño sobredotado y entonces dije yo, ah, ah, ya veo que hay diferencias con el genio que yo imagino que puede lograr cualquier cosa que se proponga. A ver, ahí está interesante, Cookies, guárdate esa información. Porque, a ver, Cookies, dijiste algo poderoso, estamos en el momento de iluminación ahora de Cookies González. Todos somos genios. Ok, se me hace importante porque realmente no creemos en nosotros. O sea, realmente, como dices, si uno, de eso se trata la vida, realmente. Obviamente, descubrir en qué puedo ser bueno, o más que ser bueno, es qué me apasiona, qué me interesa. Exacto. Porque realmente todos somos buenos. Si tú te pones a cargar algo, o sea, vas a generar músculo ahí, ¿no? Si te pones a hacer una comida, aunque no te guste, vas a ser bueno cada día. Obviamente, tienes que agregar el ingrediente. Sí quiero mejorar, ¿no? Porque si nada más lo haces por hacer y no te observas y no mejoras, pues vas a hacerlo, pero no necesariamente muy bueno en ello. Tienes que descubrir qué te apasiona y ahí seguro vas a dedicarle la energía y vas a ser un genio en el área de artes, en el área del comportamiento, en el área de atender a la gente, en el área de las ciencias, en el área… De emprendimiento. De emprendimiento. De relación con los otros. Sí, sí, o sea, a veces el genio lo asociamos nada más con matemáticas, con física, con programación, pero si ves un artista, pues por algo le decían antes maestro, ¿no? Porque al final maestro es una palabra que creo que impacta en… conoces del tema, lo dominas y lo logras transmitir. Ahí está, más o menos, ¿no? Porque maestro, pues si te quedas ahí en tu cueva como ratoncito de biblioteca, nadie se va a dar cuenta y obviamente como que no terminas el círculo maestro. Y hay una cosa que tú puedes practicar mucho en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y tú vas y todos los días entras a la escuela y luego abres tu restaurante y vas y sigues y puedes llegar a un nivel bastante alto, pero si tú no te sientes feliz, no te sientes motivado, motivada, puede que no llegues a ese momento de iluminación y que te sientas completamente satisfecho, pleno, feliz con lo que estás haciendo. Por más que tengas tu restaurante, cinco estrellas, premio Michelin, pero es porque no te sientes pleno haciéndolo, porque uno puede lograr cosas trabajando así mucho, mucho, mucho y lo vas a lograr algunas veces, ¿no? A veces no, pero cuando a lo mejor esta persona en lugar de ser chef quería, este… ¿qué quieres tú? Hacer tu restaurante… Vegano. Vegano o de la calle. No es de la calle, sino hemos visto restaurantes, ¿cómo le llaman? Como el que íbamos allá en la Ciudad de México, que tenía su restaurante como más acá y uno más como la lonchería le llamaba. Estaba muy bonito, pero era un concepto más como, por así decirlo, para gente ingeniería. Es marketing, pero, o sea, lo que voy a, a lo mejor tú querías hacer chambritas, en realidad. Entonces, este se empieza a tejer y hace sus chambritas y entonces cuando se siente tan feliz, se siente tan pleno y no sé qué, logra hacer obras de arte ahí, ¿no? Digo, por decir algo, ¿no? O sea, el punto al que vamos es, creo que puedes llegar a esa genialidad, ¿cómo le llamamos? Porque te sientas pleno, te sientas feliz y cuando haces eso, tú realmente elevas lo que sea que hagas a otro nivel y por eso puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y no hay como muchos momentos periódicos o más bien temporales, ándale, la palabra es temporales de, esto me gustó, por ejemplo, quiero ser chef, llegué a ser Michelin, es decir, logré un éxito dentro de esa área y luego dices, ya no me gusta o como que ya terminé este episodio, esta temporada, quiero hacer otra. Pero no significa que no diste tu máximo, o sea, sí lo diste, sí todo, pero simplemente ya cubriste tus necesidades y ahora pues vas por una nueva meta y empieza la historia de nuevo, ¿no? Ese es mi punto, o sea, la cuestión es... Yo creo que ahí la diferencia es, a lo mejor ya hiciste tu restaurante Michelin no sé qué, porque anduviste investigando cómo hacer mezclas de comida, de no sé qué, diferentes tipos de cocciones y no sé cuánto, ¿no? Y luego te vas a lo mejor a, no sé, te digo chocolates, ¿no? Y empiezas a hacer el arte del chocolate, pero aquí el común denominador sería que a esta persona le gusta experimentar con diferentes ingredientes, hacer las mezclas, llegar a algo sublime, bla, bla, bla. Por ejemplo, en medios conmigo, o sea, digo, ah, sí, hacer... Medios de comunicación. Medios de comunicación, ajá. O cuestiones audiovisuales, ¿no? Entonces, a lo mejor en una etapa son ver todo lo de la parte educativa, además de mí, pero qué tal si luego digo quiero mejor hacer, no sé, o sea, el podcast y luego vienen entrevistas y luego vienen documentales. Al final no es como que ya llegué al pináculo de uno y me voy a otro, sino que el proceso creativo es lo que a mí me gusta y expresarlo a través de un video, por ejemplo, ¿no? Si ese fuera. Y ya hice videos, ahora quiero hacer documentales y luego quiero hacer no sé qué. Todo, o sea, la forma en la que se presenta al final, el resultado es diferente, pero el proceso en el que yo llevo esto es el mismo. O sea, al final quiero expresar algo a través de una cámara, un micrófono, luces y acción. Entonces, creo que por ahí va más que quiere hacer pasteles y luego quiere montar caballos. Pues no sé, ¿no? Hay que ver cuál es la conexión de que libere ahí su máximo potencial, su alma y se sienta feliz haciéndolo. Bueno, ahí creo que más que una meta, ahí tú estás como trabajando sobre tus ejes de tu vida, ¿no? Un decir, ¿no? O sea, ya ni siquiera es... De eso se trata. Ya ni siquiera es como qué metas, 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 pero es como qué es lo que te hace a ti siempre feliz o lo que te ha descubierto para tener energía y trabajar en algo, ¿no? Como dices, impactar en las personas, no sé, ¿no? Siempre ejercitarte físicamente, no sé, algo que siempre te interese, no sé cómo describirlo, pero lo que yo veo que tú estás como diciendo es, ¿te gusta la comunicación? Hay algo ahí atrás que es como el eje principal y puedas cambiar dentro de cosas de comunicar, pero hay algo ahí muy fuerte, ¿no? Yo te he hablado que en mi caso es compartir, no sé si contar historias más que el tema de la educación porque en algún momento yo hacía muchas cosas que era contar o compartir o conectar, no estoy seguro, pero ya después lo pasé a través de la educación, ¿no? Pero si yo decía antes no había educación, antes había otra cosa y al final veo que hay un... algo que de todo eso como que sí hay algo que se mantiene. Así es. Bueno, y eso es hablando de sacar tu genio interior, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el tema que vamos a tratar ahorita es un tanto cuanto distinto, es de los sobredotados, cosa que yo no había estado expuesta. O sea, uno dice, ah, los genios, hablando de una persona que es demasiado inteligente, ¿no? Que supera la norma de todos, de todos, ¿no? De la mayoría está por encima y este... Que de hecho te había comentado casualmente al ir a visitar a la fábrica de Eduwit, allá por San Antonio, Jalisco, cerca de Guadalajara, bueno, como una hora. Muy bonito. Bueno, ellos participan mucho robótica con niños de ahí de la comunidad y también alrededores y andan fuera y todo, pero me tocó ver algunos y en particular una niña que me habían dicho, mira, esta niña es muy inteligente o no le quisieron llamar sobredotada, simplemente pues le va muy bien en matemáticas y va adelantada así, ¿no? Y de hecho estaba su mamá ahí y todo y la traía al curso de robótica y en particular, no sé si matemáticas ahí. Y yo decía, ah, bueno, pues, o sea, le va bien, ¿no? Hasta ahí quedó la historia. Al día siguiente la trajeron ahí al taller otra vez y ya pues tuve la oportunidad como de preguntarle cosas de matemáticas, ¿no? Y la niña se sentó y sí me llamó la atención. Algo que a veces no vemos en los niños actuales es no trae un iPad, no trae un teléfono, no trae nada. O sea, trae su mochilita literal y saca sus cuadernitos o saca un cuadernito y saca su lápiz o sus colores y ya, no trae nada más. Y eso para empezar a mí me impacta porque siempre ves a un niño con un teléfono o con algo. O sea, ya no lo ves manipulando cosas porque si no se desespera, si no, no se sabe controlar. Eso fue lo primero. Segundo, se puso a hacer cuentas, o sea, literalmente, y la vi haciendo, la mamá me preguntaba, así medio preocupada, ¿no? Oye, pues tú eres maestro de matemáticas, la habías dicho, ¿no? Pues sí. Oye, ¿cómo le puedo enseñar resolución de ecuaciones lineales con fracciones? Porque no sé, ¿no? Y yo. Una niña de seis años. Una niña de seis años que en teoría va a entrar a la primaria, ¿no? Y ya le estaba enseñando cosas de seis años que normalmente vea alguien de primero o de secundaria. Y yo decía, no creo que sepa, ¿no? Y previamente la niña me enseñaba en su cuadernito. Sí, ya sabía traducir enunciados al lenguaje algebraico. O sea, que el triple de la edad de un niño o el doble producto de la suma del cuadrado. O sea, ya sabía hacer eso. Y yo, ¿a poco? Y ya miré sus notas y sí. Y luego ecuaciones le dije, a ver, resuelve esta ecuación. Y la niña así, todo. Pero muy así como en su procedimiento lo decía en voz alta, ¿no? No sé qué pasa, que no sé qué. Así como en las películas que se iluminan. Y lo resolvían. Y así me quedé, ay, güey. Y luego vi que hasta hacía fracciones porque ese es un temor, ¿no? ¿Cómo hago una división? Pues no sabe la gente. Y la niña tenía un procedimiento y si le tocaba cuatro quintos, hacía cuatro entre cinco, hacía su procedimiento y cero punto ocho. Un decir, ¿no? Y yo, a ver, a ver. Entonces ya dije, ok, me queda claro que esta niña no ve temas normales. Y ya me di a la tarea de enseñarle con fracciones. Y me di cuenta que lo hacía de una forma muy mecánica. Y estaba bien, pues al final hacía la chamba. O sea, una niña de seis años aparte haciendo eso. Sí, sí, había muchos procedimientos. Entonces yo dije, ok, a ver. Por ejemplo, X más uno es igual a siete. ¿Cuánto tiene que valer la X? Y luego como que se detuvo y me empezaba a hacer el procedimiento. Y yo, no, a ver. ¿Qué número más uno te da siete? Y ya me respondía rápido. Seis. Y yo, ah, ok. Y luego ya le cambié la ecuación ahora con fracciones. X entre dos más uno igual a siete. Y la niña se quedaba acá y le decía, es que no sé el dos de la fracción. No, olvídate. La pregunta es, ¿qué número lo divides entre dos, le sumas uno y te da siete? Y ella ya se ponía a pensar, a pensar. Y ya decía, el chiste me está acordando, ¿no? ¿Qué tiene que dar? Tiene que dar seis, da. Doce, me decía. Porque dos entre dos da seis más uno y ya. Entonces el punto es, sí sabía, a veces estaba muy mecanizada. Y ya le dije como que más entender la pregunta y lo que hace, más que procedimientos. Y lo pudo hacer. Bueno, el punto es, me sorprendió la niña que, pues obviamente, por temas de memorización no había problemas. Por temas de, resolver los temas del temario no hay problema. Y queda claro que, pues no sé si porque obviamente tiene habilidades de repetirlo, de hacerlo, de manejar mucha información. Pues llegó a ser eso, ¿no? Bueno, es lo que me tocó ver allá. Una niña, no me había tocado ver hace mucho tiempo a alguien que avanzara o fuera un niño genio, niña, ¿no? No me había tocado ver y ya pues ahorita con Rocky Solís, como tú dices, te sorprendió algo que viste ahí, ¿no? Ahora, ustedes escuchan que mencionamos mucho a Rocky Solís. ¿Quién es Rocky Solís? Ahí está. No, dime quién es Rocky Solís. Ah, bueno, Rocky Solís, que ahí está. Ay, caray, que salga la foto. Bueno, es un súper fan de la comunidad de Más To Me. Creo que hace unos años, no recuerdo, si no aquí que nos dejen un comentario. Nos empezamos a contactar vía Instagram, que decía, tengo una duda, con mucho gusto le respondíamos. Y luego comentaba en los videos, con mucho gusto le contestábamos. Y ya viendo que era muy recurrente pues su participación en la comunidad, pues decíamos, él sí es un súper fan, siempre está presente, hacíamos en vivo, ahí estaba. Entonces ya a veces pedía ciertas sugerencias por mensaje directo en Instagram, le contestábamos y nos dimos cuenta que pues era un niño, realmente, siempre con la supervisión de sus papás y le contestábamos. Así que hace poco tuvimos la oportunidad de conocerlo en vivo, tuvo una competencia de matemáticas y lo conocimos. Ya creo que pasaron como cinco o seis años de haberlo conocido vía texto y ahora pues ya en persona. Cabe mencionar que sus papás son los que manejan sus redes y eran los que nos contactaban también. Y sí, bueno, siempre fue la relación así como de súper fan, que porque siempre estaba en vivo, seguramente si usted ha seguido los en vivos, de repente cuando se conecta es como Rocky, ahí está Rocky y ya vino, como dice el profe, a acá a Mérida y lo conocimos. Algo que no sabíamos de él es que es un niño sobredotado. Ah sí, dato particular, porque sí nos comentaba por ahí, oye profe, ¿qué videos me recomienda? Porque no estoy cursando la escuela tradicional, no sé, ando en Texas. Y yo decía, bueno, pues está en Texas, ¿no? Ah, no profe, ahora me regresé a Nuevo León, el México. Y yo, o sea, se regresó. Ah, es que voy a aplicar un examen de la escuela abierta porque no estoy cursando una escuela tradicional. Y sí estaba mandando señales, pero bueno, pues uno al final no se mete en la vida de las personas, simplemente lo que le dice, pues uno trata de aportar. Y ya cuando lo conocimos, como que juntamos todas las piezas, ¿no? Así es, vino con sus papás, venía con su mamá, con su papá y él es hijo único, o sea, no tenía hermanitos, nada más ellos tres, ¿no? Y bueno, ahí en la plática salió que es un niño sobredotado y fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque, vuelvo a repetir, lo del principio, creo que todos tenemos un genio que podemos explotar y que podemos sacar. Sin embargo, noto una diferencia en lo que se refiere en el caso de Rocky y me imagino que en el caso de los sobredotados, es que su conocimiento no se centra en un aspecto. O sea, por ejemplo, si tú, yo lo que yo refiero, ¿no? Si eres un genio, pues a lo mejor te gusta la pintura y vas a ser un gran artista en la pintura, ¿no? O si eres de matemáticas y vas a las olimpiadas y te va súper bien en las olimpiadas, pero ese es tu área, ¿no? Y en el caso de Rocky, era, Mariano, se llama Mariano, no solamente es un área, son varias, y en varias áreas puede tener un amplio conocimiento. A él le gustan las matemáticas, pero los idiomas, pero… ¿La divulgación? La divulgación. No pinta, no. Pero si hace, por ejemplo, ajedrez. ¿El cubo Rubik? Rubik. Toca el ukulele, toca el piano. ¿Cuántos años tiene Rocky? ¿12? 12. Y luego lo vamos a ver en CrossFit, allá a correr, haciendo competencias… No sé, algo de deportes, ¿no nos dijo? No, pues ahí falta el área de deportes, Rocky, si ahí te lo encargamos, entra a la Aztec Race, ¿no? ¿Cómo se llama? Así lo vamos a ver en lodo, así, así, como que… Pero, bueno, a lo que voy es, tiene muchas áreas en las que él puede muy rápidamente aprender, captar, razonar la información y utilizarla. Ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy platicando más un poquito del caso de él. También le hicimos unas preguntas, nos contestaron en video y ahorita las vamos a estar poniendo. Pero antes les voy a decir las características de un sobredotado de escritas por la Organización Mundial de la Salud. Y dice así Alejandro Andalón y todos los que nos ven, y las que nos ven. Se interesa en buscar nuevos conocimientos. Comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda. Muestra logros excepcionales en alguna materia. Y a lo que yo veo en varias, puede ser. ¿En qué punto hay? No lo sé. Genera numerosas ideas y soluciones ante los problemas. Es arriesgado y especulativo. O arriesgada y especulativa. Responde bien a la responsabilidad. Sí, es cierto. Aplica los conocimientos adquiridos de una tarea a otra. Convence a los demás para trabajar en los temas que él propone. Es original al combinar ideas, métodos y formas de expresión. Se concentra en un tema y persiste hasta que lo domina. Se aburre fácilmente en actividades rutinarias. Y bueno, también viene, ahorita estoy entrando a la página del CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento. Esta es una organización que, no sé Alejandro, si tú lo ubicas, no sé si fundaron, pero ya dirigen, según yo fundaron, los niños sobredotados de México, que son unos hermanos. Aquí no especifica así quiénes son, pero vamos al organigrama. No sé si ustedes se acuerdan, pero han salido mucho en las noticias unos hermanos que se llaman, bueno, se apellidan Almazán Anaya. Y salió mucho la muchachita porque estaba estudiando, creo que una licenciatura en la UNAM, como a los 14 años. Luego se fue a Harvard a hacer una maestría en psicología, me parece. Y ahorita está haciendo, no sé si un doctorado en enseñanza de las matemáticas. Muy buena carrera. Ella es la muchacha, que es la estudiante, ahorita tiene como 17 años, me parece. Y el hermano resultó también ser un sobredotado. Él, no recuerdo muy bien, pero también a los, no sé, 15, 16 años, ya tenía su doctorado. Y son los que empiezan a tener esta escuela para la atención al talento. Entonces, ellos como que capturan a los niños jóvenes que tienen estas características, les dan como actividades extracurriculares, los ayudan a que se preparen mejor, dan cursos para padres también o tienen talleres, y hacen estudios sobre los niños sobredotados, como para saber cómo se les puede ayudar, qué se les puede hacer. Y esa es como la escuela o el organismo más reconocido en México, porque también como que le dieron una certificación por la organización, que ayuda al talento. Entonces, son estos dos hermanos muy famosos. Si ustedes les buscan ahí, van a encontrarlos. Y son ellos quienes tienen. Y a lo que veo aquí, han tenido un estudio con unos 8 mil niños y dicen que es el estudio más grande en todo el mundo. Me parece que se ha hecho para el estudio de este tipo de personas que son sobredotadas. Nada más para darles el contexto de lo que estoy viendo aquí, de la información que se está dando. Una cosa que también en el tema de sobredotados o niños genios, es, está bien, son niños, y ahorita hablaste, ¿no? Ya es una joven la que ahorita está ya terminando estudios avanzados o de posgrado. ¿Y qué pasa en la vida adulta de estos genios, no? Que es una parte que siempre cuando hacemos algo hay que preguntarnos hacia dónde quiero llegar. Y en este caso, pues, se supone que se prepara uno para una vida adulta más preparada. Y más preparada, pues, ahorita no solamente es el conocimiento, ya es claro ahorita después de la pandemia que si no sabemos equilibrar con la parte emocional, mental de nuestro cuerpo, pues, colapsamos, ¿no? Entonces, por más que uno se prepare mucho mentalmente, mentalmente, no hay que olvidarnos que somos unas personas regidas por químicos y los químicos salen de nuestro cerebro y nuestro cerebro, pues, mantiene el equilibrio de todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por más que uno tenga toda la información, si está todo desbalanceado, pues, obviamente, va a colapsar y por eso es importante también destinar tiempo a otras actividades, como pasar con la familia, no hacer nada. Yo siempre creo que ese poder de no hacer nada es difícil y más creo que los niños sobredotados que andan haciendo cosas. Pero un día es, no voy a hacer nada. Yo sé que lo sienten como desperdicio, pero recuerda que a veces es importante parar para agarrar más viada o recargarse, como le llamamos, ¿no? Pero como adultos, bueno, ya, tienen toda la información, tienen todas las habilidades. ¿Qué pasa? O sea, ¿tú qué crees, Cukis? ¿Quién sabe? Pero ahorita nos vamos a centrar en los niños y estudiantes porque es el área de las escuelas que vamos a estar abarcando. No vamos a hablar al final, no se va a acabar el podcast. No, de eso es eso. Si usted quiere que haya una segunda parte, coméntelo acá abajo. Ah, bueno. Vamos a nada más, la parte inicial. Porque hay mucha información, hay mucha información. Muchos niños dicen que pueden ser mal diagnosticados y no, ya saben ustedes que tenemos así fuga de talento. Entonces, si un niño sobredotado no se atiende, no se identifica con tiempo, pues tampoco le puedes dar todas las herramientas para que se siga desarrollando. Y dice que se puede desarrollar en el 93% con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También con la enfermedad de Asperger, autismo y epilepsia. Esto, de hecho, a Rocky Solís se lo estaban confundiendo por ahí con, creo que Asperger, si no mal recuerdo, me dijo su mamá. Pero, o sea, hay una diferencia, ¿no? Cuando muestran ya otros comportamientos, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Alejandro? Sí, vamos a ver el videíto de Rocky para que nos platique cómo es, pues, un día, básicamente, en la vida de un sobredotado para que uno vaya calibrando ahí la información. Así es, vamos con la entrevista. Vamos, corre producción. Bueno, mi nombre es Mariano Solís, tengo 12 años de edad y el grado escolar que correspondería con mi edad es primero de secundaria. Pues, yo como soy uno, pues, creo que es muy fundamental saber qué es uno, así que, sí lo sé. Un niño sobredotado es un niño que, aparte de tener un coeficiente intelectual superior a los 130, o sea, el promedio, es un niño que ejerce más a menudo las habilidades de la imaginación, la curiosidad y las habilidades de resolver problemas, que esas son como las características principales de un niño sobredotado y que posiblemente se destaca o tiene interés por ciertas áreas de distintas múltiples inteligencias, esta teoría, las múltiples inteligencias, por ejemplo, la lógica matemática o la sección artística. Entonces, para mí, eso es un niño sobredotado. Pues, en internet, siempre a veces, bueno, sale, no sé, niño de 14 años va a su primer día de clases en la universidad. Sale la noticia, se hace noticia y, pues, ahí me he enterado de muchas cosas. Pero yo también tengo un grupo de ahí de MSI y nos ponemos en contacto. Somos un grupo de niños sobredotados y, pues, sí los conozco y ahí nos llevamos un rato y también hemos estado y nos hemos conocido de forma presencial. Pues, podría, una buena razón en la que me podría identificar con ellos. Podría ser en nuestro, en la forma en que percibimos la escuela. Lo que había mencionado en la pregunta de que si la escuela cubría todas mis necesidades, pues, he encontrado así varios colegas y compañeros y amigos en común que hemos tenido esas perspectivas acerca del sistema escolar. No lo creo, porque desde una edad temprana yo investigaba temas que son, por así decirlo, como lo dice la escuela, pues, supuestamente más avanzados o de grados superiores. Así que, posiblemente, si yo entro a una escuela, son temas, este, que yo ya había visto a una edad más temprana. Y si es que algún tema me interesa y quiero investigar más sobre él, no me dejarían tanto y, pues, ahí se perdería un poco de, pues, me quedaría con las ganas de investigar y tendría que hacerlo en mi casa y todavía tengo tareas. Así que no habría mucho tiempo para poder investigar, este, a lo mejor temas que me interesan más. Y una tercera razón es que nos dijeron que si entro a una escuela, lo primero que me van a pedir es corte de cabello. Ellos quieren que los niños estén así con el cabello corto y todo, así que, pues, yo prefiero, si no fuera por ninguna de esas dos razones, este, esa sería mi razón por la que no me gustaría ir a la escuela, este, y así. Bueno, cuando, en mis primeros años de homeschooling, cuando estaba en una escuela sombrilla, había un currículum que cubría todas las materias que pedía el Estado para el estudio, pero después, para acreditar mi primaria como tal, o sea, todos los seis años, lo que hice es, este, usar la INEA y, pues, básicamente contestas unos libros y luego vas a ciertas fechas para realizar unos exámenes que a veces esos exámenes te entregan tu constancia de certificado de estudios de educación primaria y con eso te hice tu promedio y todo. En mi experiencia fue muy divertida porque tuvimos una ceremonia de graduación de estudios de primaria. Lo primero que hago es levantarme, ¿no? Y ahí me despierto, me peino, me lavo los dientes, me aseo, ¿no? Y luego me visto porque a veces lo que hacemos en las mañanas es desayunar en un lugar distinto a la casa. Esto para que el día sea un poco más diferente y cuando esto pasa las primeras clases del día las tomo en ese lugar que podría ser, por ejemplo, una cafetería, biblioteca o museo. Después de tomar mis clases como he estado organizando pequeños talleres de grupos de niños en distintos temas, por ejemplo, iniciación al ajedrez y otro tema que he estado iniciando es asesoría de las tablas de multiplicar. Organizo mis diapositivas y también les doy las tareas durante ese tiempo. Y mis tardes, repito, han cambiado un poco por estos talleres porque por ahí de las 5 de la tarde es donde doy estos talleres donde puedo enseñarles a estos niños parte de mi conocimiento. Después de estos talleres lo que hago es ayudar a mis papás a realizar la merienda que me gusta mucho porque es un espacio de convivencia donde acompañados de un vaso de leche, un vaso de café y un pan podemos convivir. Y durante ese tiempo también me gusta jugar un poco de ajedrez con mi papá. Una vez concluida la merienda lo que pasa es que es a las 8 de la noche tengo entrenamiento de matemáticas para la olimpiada con un profesor de forma virtual y ya eso termina a las 9 de la noche y ya ahí me ponga la pijama, cena o como y ya me lavo los dientes y todo y me voy a dormir. Aunque mi rutina cambia de día a día debido a que distintos días tengo distintos talleres. Por ejemplo, los jueves asisto a múltiples talleres así que pues ahí nos tenemos que organizar cómo vamos a ir de un lado al otro y así. Bueno, pues uno de mis juegos preferidos es el ajedrez. Es un juego que yo ya sé jugar desde hace mucho tiempo desde que tenía 6 o 7 años y es un juego que me gusta mucho debido a sus tácticas también por el estilo de juego de diversos jugadores a nivel profesional. También me gusta el cardistry o el malabarismo utilizando las barajas de cartas para jugar y me gusta mucho porque es una forma de expresar como si fuera un arte y también es una obra que puedo que puedo realizar entre truco de magia y truco de magia. Y pues como todo niño me gustan mucho pues los peluches como este de aquí es un pingüino astronauta y también me gusta coleccionar ciertas figuras de acción y de personajes por ejemplo este de aquí. Y pues también me gustan ciertos videojuegos como es así como es así uno que se llama Mario entonces aquí está mi personaje uno de mis personajes preferidos. Prefiero ver la pantera rosa es una de mis caricaturas preferidas y pues me gusta mucho el cubo de Rubik porque es un rompecabezas muy entretenido y que hay de mucha variedad. Así es tengo actividades extraescolares me entreno para matemáticas de olimpiada y no solamente esto también asisto a talleres de temas los cuales me interesan por ejemplo talleres de ciencia talleres de ajedrez y pues sí también he estado en talleres organizados por la facultad de ciencias físico-matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León que son organizados por comités estudiantiles con temas de ciencia y tecnología por ejemplo recientemente he estado en un curso que es de divulgación científica parte de los conocimientos que adquiero en estos talleres me gusta compartirlos en redes sociales pues lo primero que me gustaría hacer en el futuro es estudiar matemáticas con una especialización en topología y también acompañar estas matemáticas con alguna ingeniería pero pues no solamente quiero estudiar la universidad y terminar y graduarme y todo con honores también me gustaría poder continuar y fomentar las matemáticas de una forma distinta a la habitual o la que es vista en la escuela para seguir inspirando a niñas, niños y adolescentes a ver el lado divertido recreativo de las matemáticas para que puedan tomar mejores decisiones en la vida que no se frustren en la escuela entre otras más razones así que bueno eso es lo que me gustaría en el futuro seguir impactando a niñas y a niños mediante charlas conferencias talleres sobre las matemáticas bueno muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista del podcast XYZ me estoy muy emocionado de iniciar esta nueva temporada nos vemos hasta la próxima la técnica de quitar la pantalla ¿qué pasó Rocky? ¿qué pasó Rocky? que bien que bien ahí les dejamos también las redes de Rocky Solís para que lo sigan libros con chocolate y bueno ya vimos todo lo que hace Rocky lo que hace en un día y no saben también cuando estuvo acá nos estuvo platicando mientras andaba acá andaba en un concurso por allá estaba en el concurso acá estaba metiendo su aplicación en otra embajadores 20-30 allá en Nuevo León Instituto de la Juventud para que lo apoyen aquí ya tiene sus puntos en la participación del podcast andale y bueno es un niño que hace realmente muchas cosas le fue muy bien en los concursos acá le dieron los resultados sacó segundo si no mal plata pero estuvo o sea fue la plata más alta en el corte y bueno y también en el otro concurso que estaba también le dijeron no sé si ganó primer lugar en el Instituto de la Juventud ganó por la divulgación de libros con chocolate allá en el Instituto de la Juventud creo que es premio estatal de la juventud si no mal recuerdo allá en Nuevo León así que felicidades y anda con todo lo que sí me genera un conflicto ¿por qué topología? si no le hubiéramos preguntado ¿por qué no empaquetamiento? ¿por qué no conjuntos convexos cookies? es que sabes que yo no le quise preguntar porque dije a lo mejor ya es así como demasiado estarle preguntando y por eso ya no le pregunté ¿qué quiere ser de grande? ¿por qué topología? ¿por qué figuras deformadas? pues hay que mandarle un mensaje este bueno este es el caso de Rocky que nos tocó así más directamente estar platicando con él con sus papás y esto la verdad es que muy bien por él o sea hace muchas cosas creo que puntos extra acá hay que mencionar sus papás que lo apoyan muchísimo imagínense ustedes o sea que tu hijo o sea tenga capacidad para aprender muchas cosas que tenga habilidad para muchas cosas si a veces uno cuando dice no te llevo al karate y es como manches al karate ya te tienen que llevar todos los días al karate o sea es un esfuerzo y ahora que tú digas karate pero matemáticas pero piano pero no sé qué realmente un aplauso a los papás porque la forma en la que él o cualquier otro niño sobredotado o cualquier otro niño niña y niña va a poder sacar su máximo potencial es tus papás o tus cuidadores o quien esté contigo te dé la atención te dé el tiempo te dé el apoyo te impulse a que sigas creciendo si no tienes eso el camino igual lo puedes lograr pero va a ser un poco más complicado entonces muy bien por toda la familia que se está ayudando que se está impulsando lo están haciendo muy bien y algo que ellos comentaran fíjate que ahorita escuchándolo a Rocky Solís te había hecho una pregunta hace un momento de ¿qué sería? o sea ¿hacemos todo este trabajo? bueno no hacemos me estoy metiendo ahí o sea la familia él están trabajando por desarrollar sus habilidades lo puede hacer tiene la capacidad y yo ahí de echando pues duda ¿y de adulto qué va a hacer? o sea ¿cuál es el objetivo de todo esto? me gustaría saberlo pero ahorita creo que me quedó un poco más claro es es ahorita el objetivo o sea realmente ¿cuántos niños sobredotados hay? no hay muchos entonces mientras más tengamos creo que él ya está haciendo un ejemplo junto con su familia de elevar el umbral de que tienen los niños o sea realmente están dando un mensaje yo sé que tienen las capacidades pero ¿por qué no? si ya estamos viendo la vara alta los niños promedio si lo quieres ver ¿no podrán llegar por lo menos cerquita ahí? o sea ¿por qué seguirlos como no valorando? porque yo creo que los niños promedio si quieres decirlo así o hasta los niños que no son promedio ¿por qué seguirles dando las mismas actividades limitadas? ¿o por qué ven los mismos temas pero con un montonal de tareas tan pesadas tan aburridas? porque yo por ejemplo en la mañana aquí te decía salgo a caminar veo los papás que van temprano a dejar a sus papás y no te dije algo pero ahora me tocó ver en el parque al papá o a la mamá perdón ayudándole creo que con la tarea a sus niños o sea si ves está ahí como que con el celular diciéndole escríbele tal cosa entonces digo ahí nomás están cumpliendo por cumplir las tareas y por qué no mejor que hagan cosas que digan si les desarrolle como a ver ¿te gusta tocar el piano? no bueno ¿te gusta las matemáticas? sí ah pues dale por ahí pero andar jugando con actividades no es una tarea fácil pero prefiero que estén experimentando y ahí entonces resumo lo que están haciendo ahorita de eso se trata ser niño genio es elevar el umbral de la juventud elevar el umbral de las capacidades de un niño no o sea pueden hacer más y como te lo había dicho antes si yo me entero que una niña de seis años ya anda resolviendo ecuaciones con fracciones de se supone que lo debemos hasta secundaria entonces me queda claro que se puede hacer no todas no todos pero por qué no si ahora veo a cinco niños que ahora resuelven derivadas y no sé qué pues como que digo ah olvídate temas de matemáticas hay niños que saben tres idiomas y digo ah pues como que se puede aprender tres idiomas a los ocho años o sabe programar a los siete o sabe tocar instrumentos de música entonces esa creo que es la misión de los papás y de los niños sobredotados es llevarnos a una a una parte que la sociedad no entendemos no me importa que pase de adultos es podemos ser mejores ahorita y como lo sabemos si somos más inteligentes de cierta forma que antes o sea no inteligentes me refiero a tenemos más herramientas para poder hacer más cosas que nuestros papás y que nuestros abuelos gracias yo creo que aquí es un tema o sea evidentemente Rocky junto con otros niños sobredotados tienen más conexiones este neurológicas o sea tienen mayor capacidad o sea su software más redes más redes su software está más tiene más capacidad está más actualizado y tiene una más memoria RAM y tiene más núcleos en su capacidad o sea ese es un hecho por algo si le haces un examen de IQ seguramente va a salir como dijo él más de 130 y la realidad es que los demás a lo mejor no lo tenemos estamos así pero importante o sea ya sabemos que si tú no le das atención que si no lo fomentas que si no lo estimulas se va a perder y el talento se va ahí puedes tener la capacidad vamos y lo mismo con las personas regulares por así decirlo en la capacidad intelectual en la que estamos en la norma si no te estimulan si no te pues literal empujan empujan te dan opciones pues a lo mejor ni una cosa no llegas ni a un pico que es lo que hemos mencionado desde el principio de este video vas a alcanzar porque no hay una estimulación y para muestra un niño genio si no lo estimulas si no le das las herramientas si no le das opciones también te lo vas a acabar y por eso es tan importante luego estos lugares que captan a estos niños para darles lo que necesitan porque aquí viene un punto muy importante nosotros estuvimos dos días con ellos y lo que platicaba su mamá pues obviamente desde muy niñito le vieron desde bebé vieron cosas distintas en él que oye está aprendiendo más cosas pregunta habla rápido este nuevo momento martigareda como dicen que habló a los cuatro meses algo así pero evidentemente se desarrollaba distinto que los demás bebés entonces pues lo lleva al médico oye que está pasando ella también lo estimulaba mucho la mamá el papá bueno es que hable con la mamá más yo con el papá y ahí ahorita también habló mucho de que obviamente le están buscando actividades tiene dinámicas con él ajá entonces lo que lo que pasó luego es que bueno si le dijeron sabes que bueno me voy a ir más rápido pero en la escuela pues ya llega un momento en que él se aburre porque pues le están dando la misma clase que a todos los demás entonces les dicen sabes que en Estados Unidos en Texas hay una escuela para niños sobredotados por así decirlo no me acuerdo tiene un nombre en particular que no me acuerdo y lo llevan para allá se muda toda la familia para que Rocky pueda estudiar allá puede entrar a esta escuela estuvieron me parece que tres años y lo que me dice ¿no fueron tres meses? ah caray ah caray bueno fue un tiempo sí fue según yo años fue como tres no sé pero bueno el chiste es que iba y en esta escuela lo que hacían era nada más una carga mayor de tareas por ejemplo así como cumón ¿no? de que ahí te van ochocientos mil ejercicios para que los hagas entonces dice la mamá que en un punto ya era así como que o sea no alcanzaba a terminar todas 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 las tareas y era como oye no se pasen o sea una cosa es que tiene mayor capacidad de entender de razonar y todo pero no es una máquina o sea hay que estimularle el conocimiento o sea que aprenda y no nada más que ahí se entretenga haciendo hasta la infinidad ahí sí ahí sí paréntesis eso sí estoy muy de acuerdo y qué bueno que lo hicieron y que la mamá lo identificó o los dos y dijeron ¿sabes qué? no o sea yo necesito que me lo estimules y no que nomás me lo estés porque también ya lo tenían estresado al niño de que ah pues tú puedes resolver ¿no? entonces échale más y ya no alcanzaba a hacerlas pero ahí creo que él o sea Rocky nos comentó o su mamá o su papá que él llega él lo miraban como él decía yo no quiero o sea también él defendió que no le daba tiempo para hacer otras cosas que él quería entonces él ya empezó a defender está bien me dan muchas talachas muchas cuentas pero yo quiero hacer otras cosas y me está saturando todo esto y creo que eso pues entre lo que se dieron cuenta y todo pues ya dijeron órale pues vámonos de aquí ¿no? entonces adiós escuela esta porque no hay algo que realmente le esté aportando intelectualmente entonces lo traen de regreso a México y empiezan me parece en ese punto el homeschooling o por ahí andan y aquí algo muy importante en las escuelas no le dan a Rocky la posibilidad de que como que adelante años y le puedan dar su certificado y ese ha sido como que o fue el tema que a mí me enganchó para hacer este podcast porque y creo que le dicen pues puedes puedes darle incluso en homeschooling o no sé qué le puedes darle información yo te puedo dar ya no lo que es de cuarto de quinto de sexo ya te puedo dar de secundaria pero no te puedo dar certificados y al final si no estoy certificado pues él no va a poder avanzar tampoco mucho ¿no? entonces era ¿qué está pasando con las escuelas que tienen que captar estos niños sobredotados la gente que tiene mayor capacidad para impulsarla y llevarla a otros extremos ¿qué estamos haciendo? ¿qué está pasando en el sistema? digo tampoco es como que hablamos a la Secretaría de Educación Pública para hacer este podcast así que me estoy basando en la experiencia que tuvieron ellos a grandes rasgos de que no se está captando en las escuelas a estos niños y ya entiendo yo que en las escuelas públicas si hay 60 niños pues en un salón y ya sabes que todo el mundo se anda volviendo loco no hay ni agua en los baños y así y nosotros estuvimos en escuelas públicas y sabemos ¿no? pues las maestras con trabajos hacen milagros más los planes de estudio y un chorro de cosas que hemos hablado en este espacio y a lo largo de todo lo que llevamos en Math2Me y que hay más situaciones actuales que no nos tocó vivir cuando íbamos a la escuela que obviamente hace el más complejo el tema educativo ¿no? actualmente imagínate la maestra recibiendo mensajes de Whatsapp de todos los papás más reportes de psicología más reportes de juntas más reportes de la conducta de Cachamaco más las actividades sociales cívicas artísticas más o sea ¿no? pues ahí ahora si hay alguien que está viendo este podcast y sabe la razón y dice ¿sabes qué? o sea también no te pases no le podemos dar certificados por y ahí que nos pongan en los comentarios ¿no? si hay maestros pónganlo aquí también pónganle maestros ¿sabes qué? por cuestión psicológica yo no sé ¿no? ¿cuál es el motivo por qué no estamos captando a estos niños y les estamos dando una atención que se merecen para estimularlos y que sigan aprendiendo y que sigan desarrollando tenemos estos muchachitos los hermanos que les hablé del CEDAT que van a la universidad van a Harvard creo que la niña fue de las más jóvenes que han estado estudiando en Harvard con esa te la pongo oye pero si dijiste un punto importante los dije varios ¿no? bueno sí es cierto pero tal vez nos quieren proteger de que tengamos nuestra infancia o que no tengamos nuestra juventud es que nadie dice que te la van a quitar una cosa es que te den un certificado y que puedas hacer la prepa y que puedas entrar a la universidad está en este caso de estos hermanos que lo tienen entonces hay gente que lo ha logrado como lo ha logrado y me platicaba la mamá que pues diferentes o sea diferentes cuestiones ¿no? de que ah pues conozco a una pero que le dieron porque se pudo este conoce no sé quién y pues le dan la cosa por allá o sea todos los papás como dijo Rocky tienen un grupo ellos de estudiantes pues los papás también están ahí entonces están los papás de varios sobredotados y es como ¿y tú cómo le estás haciendo para que haya adelantado la secundaria? no pues así y acá pero pues un caso muy particular que ya tú no te puedes meter o otro hizo tal cosa los papás están luchando o imagínense o sea un papá que tiene que o sea que a lo mejor neta tenga que trabajar y no pueda salirse de ahí y no le pueda dar la atención al hijo lo va no lo va a poder impulsar como quisiera porque tiene que estar buscando ¿y cómo le hago para que le den el certificado? ¿cómo le hago para que en la escuela le den la atención? o sea estás ahí segregando también esa parte bueno los papás sí trabajan ¿no? más bien no sí digo en otro caso que sea más de que no puedes ¿me entiendes? o sea entiendo o sea te tienes independientemente si trabajas de una forma tradicional o de una forma no tradicional al final tienes que ingeniártelas para poder darle espacio entiendo que si tu trabajo te da sales a las 6 de la mañana entras a las 7 de la tarde o sea no hay forma de que te puedas librar a actividades y todo pero investigarle ahí investigarle sacarlo y luego llevarlo al karate o llevarlo al piano llevarlo a programación llevarlo a los juegos yo no sé o sea sí es muy complicado supongo pero pues de ahí que uno tiene que preguntarse o sea tengo que sacar el dinero quiero a mi familia hacerlo de esta forma porque al final uno trabaja para pagar las cuentas y tener se supone una cierta libertad en la vida para darle a los hijos y a la familia las cosas y si el trabajo te lo está quitando pues ahí tienes que adaptar tu trabajo o sea creo que son cosas complicadas nada más las ponemos sobre la mesa aquí y ahora que estamos hablando de los papás de Rocky también quisimos hacerles unas preguntas porque creo que son fundamentales en el desarrollo que va a tener Rocky o que está teniendo Rocky y la forma en la que lo impulsan y lo motivan y todo esto entonces vamos con el papá o con la mamá primero tú quién quieres con la mamá primero vamos con la mamá aproximadamente a los dos dos años y medio bueno tal vez antes era muy atento siempre fue muy atento yo le platicaba de más chiquito o sea al año y medio le platicaba y él era muy atento intentaba continuar con la plática pues a como un niño de un año dice pedacitos de palabras cuando me reunía con amigos una que otra vez sí me dijeron que oye pero qué edad tiene está muy chiquito para que haga eso y ellos ya tenían hijos ya más grandes y yo no pues no sé entonces cuando lo comencé a platicar con el pediatra él me él me dijo este bueno los que las ¿cómo se llama? me dijo que podía ser este ciertas ciertas que podría haber ciertas situaciones y este podríamos estar en un caso de sobre dotación u otras cosas pero por lo pronto este me refirió así con la psicóloga y y pues ya de ahí este pues ya cuando tenía cuatro años se le decía muy muy fácil el idioma inglés aprendió muy rápido este viendo solamente series de televisión y este y un momento en que solamente nos hablaba en inglés y no lo entendíamos porque no sabíamos hablar inglés entonces este ahí fue donde decimos oye bien rápido que aprende el idioma y este y pues ahí nos dimos cuenta bueno bueno esas son algunas de las cosas que también nos estuvieron contando acá en persona imagínate que tu niño empieza a ver la tele y de repente nada más viendo la tele empieza a hablar el idioma y tú así de ¿qué dijiste? de hecho por ahí lo escuchamos que dijo ni goma ni goma sí porque creo que ya está aprendiendo otros no sé si cantonés o mandarín pero pero el punto es lo sacó por ahí y un niño de 12 años que ande diciendo aunque sea creo que está estudiando ¿cómo están? ¿cómo están? en bambute o sea es en tagalo ¿no? en filipino como dirían entonces ahí pueden decir hola ¿cómo estás? ¿qué otro idioma? bigets bigets en alemán hola creo que empezó a leer también me decía su mamá que le contaba le leía libros y a la cuarta vez que se lo leía el libro es para niños ya él se lo sabía de memoria y por página entonces ya él decía y no sabía leer en ese momento entonces obviamente el caso de Rocky pues nos dice lo que puede alguien estar experimentando me acordé ahorita de la película de Jeremías de hecho también te la pasé por aquí porque te dije vamos a mencionarla sí que es de un niño genio que su familia no lo no lo comprendía era como el niño raro de la familia pero en este caso el niño se hizo el camino que sí obviamente como dijiste no y hubo gente que lo identificó el señor que jugaba ajedrez en la calle y que ya fue y le dijo a los papás oigan creo que su hijo pero creo que no le hicieron caso hasta que llegó él que les mandó muchos correos ya contando toda la historia por ahí al revés pero está muy buena la película que habla de esto Jeremías y bueno pues sí ahí está un poco cómo se dieron cuenta los papás de Rocky que él tenía ciertas cuestiones y de las que les platicamos acá también digo sería tendríamos que platicar más pero es muy interesante todo esto y finalmente creo que Alejandro podemos ver lo que los papás quisieran para él para su desarrollo este vamos a ver este videíto producción bueno sobre el tema de sus habilidades lo primero es que siempre le digo que un alto IQ no le aseguran nada que tiene que estudiar tiene que prepararse en lo que a él le guste y en cuanto a reforzar sus habilidades pues siempre estamos buscando pues más que más que platicarlo siempre estamos como apoyándolo y dirigiéndolo buscarle talleres de su interés libros de su interés plataformas donde él pueda aprender diferentes cosas y pues así sí bueno yo entonces leía mucho sí leía mucho algunos libros la asociación de sobre de niños sobredatados de Texas me proporcionaba libros folletos pero yo en mi opinión creo que no hay nada mejor que observar las necesidades que le van surgiendo porque en ningún caso es igual o sea ningún niño ni tiene las mismas actitudes ni el mismo carácter tal vez si hay un perfil pero todos son totalmente diferentes y pues vaya no es un patrón o sea no es como un patrón que así se cuida un niño sobre todo no es estabilidad que esté disfrutando de todos sus logros me refiero a que haya cumplido todas sus metas y pues que sea muy feliz haciendo lo que a él le gusta a usted ahí está lo que nos dijo la mamá para desarrollar sus habilidades y todo lo demás creo que este es un trabajo en conjunto la verdad o sea son los cuidadores del menor también parte de maestros que a lo mejor si los papás no lo pueden identificar o no lo identificaron en su momento otra persona fundamental puede ser los maestros u otra persona que no sea ni maestro ni padre de familia pues un vecino puede ser o sea no tiene que ser el maestro como en la película del Jeremías que el niño pues sabía que tenía que buscar una salida todas estas o sea quería absorber ¿no? y en la escuela de hecho creo que tampoco tenía esas condiciones en su casa no tenía esas condiciones de hecho es un niño de Hermosillo según la película ¿no? se desarrolla ahí en Sonora y luego pues casualmente algún vecino creo que era un español que tenía era un viejito ¿no? pero al final pues lo entendía más y ahí se iba a refugiar y como que darse cuenta que podía más ¿no? así es y bueno pues para mí son diferentes personas quienes forman parte de impulsar localizar bueno primero localizar luego impulsar a los niños sobredotados para que logren su máximo potencial y que hagan lo que quieran lo que sueñen después deberíamos entrevistar a esta niña que te digo ya que casualmente vayamos a Jijica allá por San Antonio porque ahorita estamos hablando de unas condiciones de un niño sobredotado o joven ya ¿qué pasa con una niña? porque yo sé que hay una ahí ¿no? de hecho ya está en Harvard y está ahí la condición hay muchos ahí en la escuela del CEDAT que hacen investigación ¿no? pero el punto es sabemos que las niñas o las mujeres tienen una carga social que las jala más o sea si un niño como que anda ahí saliendo y medio batallándole no me la imagino en una niña o sea creo que ahí tiene como dos toneladas más atrás arrastrándola de pues no ¿tú por qué te adelantas? ¿por qué te vas a ciencias? ¿por qué no vas a hacer esto? ¿por qué? o sea no digo que las encierren ¿no? pero vete a ballet no a ballet tampoco voy a cerrar ¿no? que esté mal pero si me entiendes ¿no? o sea es como que no sé tú como mujer ¿qué crees que deberían de decir a una niña haz mejor esto y te ves mal o no sé o crees que no la limitan? supongo que sí pero al final creo que como niños o sea no no me centraría en ver la diferencia que creo que se hace pero me interesaría más que cualquier niño niña o sea se le ponga la atención y se le impulse a lograr lo que sea que necesite pues más que sí porque es niño o porque es niño evidentemente las niñas traen una carga todavía mayor porque no se les en muchos casos no se les presta la atención o no se les apoya en la cuestión intelectual pero ya me acordé les ponen más cargas de tú tienes que cuidar a tus hermanos tú tienes que atender la casa o cuidar a alguien entonces siento como que ese tipo de cargas que a los niños casi no pues es como tú no te vas a encargar a tus hermanos limpiar sí pero no sé supongo que están cambiando las condiciones no está nada malo que el niño lo haga y todo pero creo que se le avienta más socialmente pero bueno es un tema que si quieren acá en los comentarios y hablamos en otro podcast temporada 2 yo creo que podemos hacer otro de mujeres y nos enfocamos más en el tema de mujeres y bueno si usted anda si usted dice sabes que mi hijo mi nieto mi hermano mi primo prima niño niña pues creo que puede caer como sobredotado busque información están estas asociaciones acá en México el que yo identifique es el CEDAT pero hay otras escuelas que impulsan a niños con talento así le llaman entonces usted búsquele por ejemplo el CEDAT te hace antes que nada te hace unos exámenes psicológicos y de conocimiento me parece en línea y ya después si pasan esos exámenes que son varios te hacen otros estudios ya más enfocados o sea vas como pasando etapas desconozco si tiene algún costo pero a lo que creo que nos dijo la mamá de Rocky tienen costo estas escuelas y a veces habría que bueno les repito yo no me fijé cuánto costaban y me informé al respecto pero pues hay que ver qué tan accesibles son y que si pueden cubrir pues a la mayoría de las personas o no yo no sé si tienen becas lo que sí es que creo que la Secretaría de Educación Pública al ser un tema que es de su rubro debería haber mecanismos ya establecidos para detectar estos niños y deja tú detectarlos ya si no lo detectas bueno y te dicen oye este niño o niña tiene capacidades de sobredotado sobredotada que procede pues cómo los ayudas cómo los impulsas porque creo que no hay un mecanismo a lo que tengo entendido repito si es que sí hay mire escríbelo acá abajo escríbelo compártelo porque puede ayudar a mucha gente porque es lo que tenemos que hacer o sea si hay obviamente si hay niños que van por debajo de la norma hay que levantarlos hay que ayudarlos hay que impulsarlos y creo que tenemos todavía más avanzado en esa área los niños de promedio pues ya sabemos que ahí como que pues hay Dios que te ayude y los niños sobredotados pues como son más poquitos yo me imagino que hay menos mecanismos herramientas y todo para impulsarlos pero hay que trabajar también en esto o sea ocho mil casos ya estudiados por el CEDAT son muchos y los que no han sido identificados estamos perdiendo ahí gente que puede desarrollar y los que ni siquiera saben que hay estos centros en México que supongo que le ponen en internet así como tú lo encontraste niños sobredotados niños genios escuelas supongo que va a salir el resultado y luego hay escuelas en diferentes partes de la república así que pues búsquele por ahí y si usted tiene más información inscríbala acá abajo para que sepamos y podamos seguir avanzando y aportando en este tema de niños sobredotados Alejandro así es fíjate que ya voy a nombrar a la producción al juarisme bueno muchas gracias Cookies por toda esta información que nos has recabado compartido procesado acá también el profe Andalón esta segunda temporada XYZ Podcast vean toda la primera temporada vendrán otros invitados en esta y las que siguen también espero les haya gustado este formato nuevo dejen en los comentarios ya saben sean miembros de YouTube vean todas nuestras redes sociales para que vean a donde vamos a andar y que productos aquí como robotsitos vamos a estar jugando y compartiendo el más to me saludos gracias totales bye gracias a toda la familia de Rocky Solís por la participación gracias a todos gracias a todos